Hace un año renuncié a mi trabajo en una ferretería y me lancé al mundo de la fotografía. Durante todo este año adquirí experiencia, conocí clientes, me formé mejor como profesional y aprendí muchísimas cosas en este año y obviamente voy a seguir aprendiendo, pero quiero compartírtelas porque sé que seguramente si estás empezando, te pueden servir. No seas fotógrafo. Eso fue lo que me dijeron a mí. Muy pocos logran vivir de eso. Incluso un fotógrafo que es amigo y colega mío me dijo que abandonaba el mundo de la fotografía porque los clientes no le pagaban lo que en verdad valía su trabajo. Y todo negativo. ¿Y cómo te sentís ante esa situación cuando empezás a preguntar a otros porque tenés miedo de emprender y te mencionan esas cosas? Más aparte que yo vengo de un país que tiene problemas económicos graves, el cual es Argentina. Entonces me preocupaba mucho si esta profesión que yo quería escoger me iba a resultar buena y me iba a satisfacer mis necesidades económicas. Pero no me tiré la pileta de una. Investigué, miré un montón de videos, pregunté y después de todo eso tomé una decisión. Y este es el primer tip que te quiero dar. No te tires a la pileta sin antes ver si hay agua. En mi primer año fotográfico yo antes de eso estudié fotografía, busqué sugerencias, busqué opiniones, me informé sobre cómo se conforma un equipo fotográfico, junté dinero y me compré lentes, me compré flashes, me compré tarjetas de memoria, me compré micrófonos, me compré baterías extra. Digamos, me armé un kit por lo menos básico y además me puse a aprender bien todo, cómo conformar un evento social, cómo se conforma una boda, el tipo de fotografía que hacer, cómo aprender a dirigir modelos, un montón de variedad de cosas que me sirvieron antes de empezar mi año fotográfico. Y yo hice todo esto porque considero que si vos no estás mental, económica y físicamente preparado para afrontar un nuevo emprendimiento, pues te va a ir mal. Bueno, capaz que te va bien también, pero ¿eso supongo que sería una cuestión de suerte? No, bueno, sí. Pero mejor es que empieces con lo básico y no te tires a emprender si no sabes específicamente por lo menos lo básico en todas las ramas que involucran la fotografía. No te vayas tampoco a los extremos de decir, bueno, voy a empezar con lo último en tecnología. Pero tampoco a lo básico de empezar a hacer fotos de bodas con un celular, no. Por lo menos un equipo básico, cámara, flash, tarjeta de memoria, lentes y que sepas de fotografía es bueno. Como recomendación, algunos empiezan siendo segundas cámaras. No fue mi caso, en particular yo no lo hice, yo simplemente me lancé y empecé. La verdad que tampoco donde vivo, pues, se utilice o los fotógrafos tengan segundas cámaras. Así que también en mis circunstancias era difícil conseguir ese tipo de trabajo. Simplemente me lancé, pero antes empecé a aprender todas esas cosas para asegurarme por lo menos de que podía entregar un trabajo correcto. Y eso me lleva al segundo consejo, y es que no vas a vivir de la fotografía el primer año. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Nani? A ver, suena duro, es verdad, pero me atrevería a decir que hasta el 80% de los fotógrafos no logran vivir de la fotografía su primer año. Y esto depende muchísimo de varios factores. Depende dónde vivas, la competencia que tengas, cómo es la costumbre de la gente de tu localidad, si tienes auto, moto o estás a pata. Depende de muchas cosas, no se puede poner a todos en el mismo saco, pero es una posibilidad más grande que no consigas vivir de la fotografía a que sí lo hagas. Yo, por ejemplo, vivo en un pueblito que tiene solo 10.000 habitantes. Acá la gente acude a quien ya conoce, a quien tiene años de experiencia gracias al boca en boca. Así que imagínense, una persona que quiere emprender su negocio de fotografía, ¿cómo puede darse a conocer más en esos aspectos, en esos lugares? Pues es difícil, los primeros 12 meses es una lucha constante, hacerte publicidad y demás, pero lo que en verdad logra que puedas conseguir y formar una clientela es el ruido. Y para poder hacer ruido me lleva al tercer consejo, que es cómo darte a conocer. Miren, les cuento mi caso personal, donde yo vivo los fotógrafos, y esto me pasó con mis fotos de egresado, entregan las fotos en un pendrive, te piden que vos lleves un pendrive hasta donde es su oficina, donde viven ellos, y ahí te colocan todas las fotos respectivas, o te las entregan en digital. Yo lo que hice fue hacer algo diferente. Yo entrego mis fotos así, ofrezco una carpeta digital, en Google Drive puede ser, por 3 meses como garantía, y les entrego a los clientes, en el caso de la fotografía de bodas y eventos sociales, se las entrego en una unidad USB, y le entrego una cajita personalizada con un grabado de las iniciales de los novios, o de la quinceanera, y o nuestra boda, algo así. Parece un detalle ínfimo, pero la forma en la que entregas tu trabajo, si te destacas sobre tu competencia, eso hace llamar la atención. Lo cuarto, es que ser introvertido no sea una dificultad para ti. Yo soy una persona que es súper, súper introvertida. Me cuesta muchísimo hablar con desconocidos, abrirme a ellos y demás. Sin embargo, empecé a mentalizarme y a decir, yo soy un profesional, voy ahí no como invitado, voy ahí a tomar fotografías, voy a ofrecer un servicio profesional. Así que eso me ayudó a mí personalmente a poder tratar a los clientes como eso, como clientes. Empezar a dirigir, decir, tuve para acá, tuve para allá. Tratar de agilizar más mi proceso para que a la hora de después editar las fotografías, pierda menos tiempo corrigiendo errores. Me costó muchísimo, recién en los últimos eventos que he realizado me empecé a poner la meta de soltarme más, pero mentalizarte y decir, vos sos un profesional y ofrecés un servicio, te puede ayudar muchísimo a decir, bueno, me tengo que animar porque yo soy el que dirige, yo soy el que va a entregar el trabajo. Lo quinto, pero no por eso menos importante, es que hagas presets al editar. Miren, donde yo vivo hay por lo menos dos salones de fiesta que son los más concurridos, donde la gente más se casa, más celebra sus fiestas y demás. Yo tengo un preset para cada uno de esos salones. Ya me sé su iluminación y ya me he hecho distintos presets con, bueno, la iluminación correspondiente de ese lugar. Después, al editar, pierdo muchísimo menos tiempo que si me inventara un preset nuevo. Agiliza un montón el trabajo y te permite ser muchísimo más rápido a la hora de entregar tus fotografías, lo que también te ayuda a destacarte por encima de los demás. Y un plus, los eventos nunca serán perfectos. Da igual que te toquen los clientes más existentes con el tiempo, nunca van a empezar a la hora que dicen. Así que ten en cuenta eso a la hora de después, durante la fiesta, saber cuánto vas a cobrar por tu hora extra. Pero si no sabes cuánto cobrar por tu trabajo, acá te voy a dejar un video que te puede servir. Y por acá, más sobre fotografías si aún crees que necesitas aprender sobre ella. Te deseo que empieces un excelente año, que tengas tu clientela y que arranques con todo en este mundo de la fotografía, porque créeme que para mí es el mejor trabajo que hay. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.